Hola, hola, hola mi gente, bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy. Hoy tenemos que Elon Musk se rectifica y Tesla solo reducirá el 10% de su personal de oficina. Básicamente, después de haber anunciado el recorte de 10% del personal de Tesla, Elon Musk se rectifica y afirma que Tesla solo despedirá a un 10% del personal de oficinas y no de todas las empresas. Como había señalado el pasado jueves, el viernes Musk envió un nuevo correo en esta ocasión a todos sus empleados de Tesla en el donde se rectificó y explicó que el recorte laboral solamente afectará a ciertos departamentos. Esto no se aplica a nadie que esté montando autos, paquetes de batería o instalando paneles solares. ¿Cómo vemos a Tesla en este momento? Bueno, Tesla realmente en riesgo-beneficio. Se ve un poquito stand-by. ¿El por qué? Bueno, tenemos que básicamente como todo el mercado, Tesla ha tenido cada vez máximos cada vez más altos. Un máximo aquí, un máximo aquí, un máximo aquí. Y tenemos un cruce de la muerte, un dead cross. Gráfica diaria, media móvil simple de 50 rompiendo de arriba hacia abajo la de 200. Y tenemos un mínimo aquí en los 545. Y otro mínimo que lo hizo nada más y nada menos que el 26 de mayo, básicamente unos días atrás, en los 622 dólares. También tenemos que antiguo soporte, nueva resistencia. Tenemos que aquí la resistencia de Tesla está en 771 dólares, precio actual 712 y el próximo soporte en 627. ¿Qué quiero decir? Que si hacemos long sería 9% de ganancia y si hacemos short sería 10% de ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el riesgo-beneficio es muy pobre. Así que hay que esperar o que termine de bajar para montarnos en el long o que termine de subir para montarnos en el short. ¿Entienden lo que quiero decir? Por otro lado señores, vamos a ver que Solana se integra con los oráculos de precios de Cheilink. Eso es bastante bueno que se mete Solana con Cheilink para ver si puede arreglar su ecosistema podrido. Y que los desarrolladores de Solana también corrigen los bugs de la red con la esperanza de evitar nuevas interrupciones. Básicamente ya la red está funcionando perfectamente y ya los desarrolladores tienen varias actualizaciones y varios AS bajo la manga para poder incrementar Solana en el mundo cripto y que no se quede tan atrás. Por otro lado señores, tenemos que aunque Solana ha corregido 85% desde su máximo histórico, hay que tener en consideración que en este momento básicamente Solana se encuentra en una cuña descendente. Que no hay que hacer adivina que ha bajado lo suficiente, que aunque tiene mínimos cada vez más bajos, máximos cada vez más bajos. Pero al final, aunque se ve todo feo, si hay noticias positivas en el macro mercado, hay que tener en consideración que esta cuña descendente, si hacemos la tarea, básicamente es un movimiento bastante alcista. Ven, cuña descendente hacia arriba, cuña descendente hacia arriba, cuña descendente hacia arriba, cuña descendente hacia arriba. Y es una forma de ver el mercado de un movimiento que ya está agotándose para seguir subiendo. Por otro lado señores, para cambiar el tema de Solana, hay que tener en consideración que hay que tener mucho cuidado siendo oso. Porque aunque todo pinta negro, todo pinta que se va para abajo, nada más y nada menos, hace un par de días, Ethereum hizo el récord histórico de liquidaciones de short de toda su historia. Básicamente se liquidaron 660 millones de dólares en 24 horas de personas haciéndole short a Ethereum. Así que mucho cuidado con volverte loco en el casino de los futuros. Y hay que tener en consideración que el número total de Ethereum en Ethereum 2.0 está en su máximo histórico de depósitos. Siguiendo con otros temas señores, hay que tener en consideración que Ethereum sigue peleando para ser desinflacionario. Y ha quemado más de 20.000 Ethereum, nada más en las segundas capas. Por otro lado señores, ¿cómo vamos Ethereum? Bueno, Ethereum por supuesto todo ha bajado, Ethereum no es la excepción. Soportes Ethereum, estos soportes aquí del 30 de junio y 23 de julio del año pasado. Precio de 1.700 dólares. Entonces, de romperlo, nos vamos a ir a antigua resistencia, nuevo soporte. Aquí fue resistencia, aquí ahora es soporte. Que serían los 1.429 dólares. Así que, ¿dónde comprar Ethereum en 1.700 y 1.429? ¿Dónde vender Ethereum? Bueno, la mejor forma de vender Ethereum es, si eres precavido, tal vez en los 2.020 dólares, esta resistencia de aquí, del 1 de junio de este mismo mes, de este mismo año. Y si eres un poquito más greedy, deberías estar con una ganancia en los 2.280 dólares que estaríamos hablando de esta línea de tendencia, más la media móvil simple de 50 periodos diario. Por otro lado señores, si pensabas que Cake estaba muerto, bueno, Binance Lab invierte en Dex de PancakeSwap. Y, viendo ahora toda la novela que pasó con Luna, se repite el modelo de Terra. Tron respalda su establecoin algorítmica USDD con 14.000 bitcoins. Pero, 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 está cambiando el curso para evitar colapso similar a Terra. Y, no solamente está comprando bitcoins, sino que también está comprando, está comprando Tether, otra establecoin y la más famosa. Y, Justin Song, nada más y nada menos, ha movido 100 millones de USDT de su billetera externa al mundo cripto otra vez para poder comprar los bitcoins, para poder poner este dinero, contrarrestando el USDT y todo ese show. Por otro lado, hay que tener en consideración que las billeteras con más de 10.000 bitcoins se han ido to the moon. ¿Qué quiere decir esto? ETFs, instituciones y ballenas están comprando bitcoins a precios actuales. Porque no todo el mundo tiene más de 10.000 bitcoins en su billetera. ¿Ok? Por otro lado, señores, cosa que hay que ver en bitcoin. Bitcoin se ve así. Tenemos que, cada vez que llega a entre 25 y 30 puntos de RCI diario, hay un movimiento alcista que pasó aquí, pasó aquí. Y, bueno, ya sabemos todo el show. Por otro lado, hay que tener en consideración que justamente bitcoin llegó otra vez al soporte nuevamente de los 28.000 dólares. Tocó y volvió a subir otra vez en este momento. Bueno, se encuentra en un día rojo. Ayer estuvo en 31.750. Hoy llegó a 29.177 para volver a subir y romper los 30.000 dólares hacia arriba teniendo un precio de 30.240. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos simplemente un jueguito del sub y baja, liquidando short y liquidando long como locos. Gente hace long y, bueno, los liquidan. Hacen short porque va a seguir bajando y los liquidan. Hacen long que nos vamos a la media móvil de 50 y no llegue y los liquidan aquí abajo. Aquí que nos vamos a ir a 24.000 y vamos a hacer short. Los liquidan, vuelve a subir y tenemos ese toma y dame. ¿Qué podemos esperar de bitcoin? Bueno, o bitcoin rompe los 32.000 para llegar a 33.300. Cosa que es bastante pobre si hacemos un trade a menos que estemos apalancados. Y el otro hecho negativo es que rompa los 27.000 con contundencia. Rompa todo este soporte, lo termine de romper. Y nos vayamos a esta línea de tendencia que he marcado aquí. Que sería realmente los 23.000, 24.000 dólares. ¿Qué voy a hacer yo con bitcoin? Absolutamente nada. No vale la pena estar en este sub y baja a ver qué va a ser bitcoin. Por otro lado, señores, ¿qué vamos a hacer con estas gráficas bullish que nos explican? Que cada vez que bitcoin ha tocado esta línea de tendencia, se ha ido a to the moon y la acaba de tocar. Así que vamos a ver qué pasa. Por otro lado, ¿qué es lo más esperado en el calendario? Bueno, va a ser este mismo viernes. Que básicamente vamos a ver cómo va la inflación. Y la próxima fecha importante será el miércoles que viene. Que vamos a tener la decisión de tipos de intereses. Y vi una noticia bastante negativa en inglés. La busqué en español y la encontré. Que básicamente es la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Adelante investigación contra Binance por preventa del token BNB. Que fue security, que no fue security. Y bueno, básicamente vamos a ver cómo termina esta novela. Mi recomendación. No se alarmen. No tengan miedo porque al final esto puede crear una demanda que puede durar 1, 2, 3, 4 años. O sea, miren Ripple que ni siquiera todavía tienen respuesta. Y también que Binance tiene dinero de sobra para pagar multa a abogados o lo que tengan que pagar. Para ir terminando, el hash rate sigue bajando. Pequeños mineros han tenido que apagar las máquinas. Aquí se ve una forma más considerada. Cómo está bajando el hash rate. Y viendo cómo van los mineros. Los mineros están vendiendo entre 5.000 y 8.000 Bitcoin al mes. Están bastante osos los mineros. Cosas positivas. La senadora Loomis y Gilbran introducen oficialmente proyecto de ley para regular las criptomonedas en los Estados Unidos. Y en un próximo video, para no hacer este video tan largo, voy a hablar de una noticia bastante interesante. Del riesgo de la estaflación que advierte el Banco Mundial con el recorte del crecimiento que estamos viviendo en este momento. Del frenado de la economía que están haciendo los países desarrollados. Con el aumento de la tasa de interés. Como Canadá, como Estados Unidos, como Australia. Y como pronto lo hará la Unión Europea. Y bueno, también Inglaterra, el Reino Unido que también subió la tasa de interés. Nos vemos en un próximo programa, señores. Dale like, suscríbete. Adiós.